Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a continuar sin pausa con la siguiente ponencia que está titulada Cibercultura, generar comunidad desde el diseño, que va a presentar la doctora María de las Mercedes Portilla y la doctora Celia Guadalupe Morales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir el día de hoy con ustedes estas reflexiones. Si me permite o me permite alguien de la cuestión técnica compartir mi pantalla, se los vamos a agradecer. Sí, en un momento la habilitamos. Gracias. Sí, listo. Gracias. Dame un minutito para poderla expandir. Listo. Parece que no me permite expandirla. Ya la visualizan, ¿verdad? Sí, sí. Y ya aparece en pantalla. Muy amables, gracias. Bueno, pues como decíamos, agradecemos antes que nada la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. La doctora Celia Guadalupe Morales González, que se encuentra con nosotros también. Ella se encuentra en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México y su servidora en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Bueno, ambas pertenecemos a la Red de Diseño y Desarrollo Social, ella en el Cuerpo Académico de Epistema y Visualidad Contemporánea y su servidora en el Cuerpo de Diseño y Desarrollo Social. Las reflexiones que vamos a presentar el día de hoy pues tienen que ver evidentemente pues con una temática que está impactando y que, bueno, es necesario repensarla y repensar nuestra actividad en el ámbito del diseño. Bueno, en ese sentido la titulamos Cibercultura, generar comunidades del diseño. Bueno, sin duda, pues el contexto actual en el que nos estamos desenvolviendo ha afectado nuestra cotidianidad ante las medidas que estamos viviendo, las cuestiones de temores, de incertidumbre, de salud, incluso tanto física como mental. Y, bueno, algunas otras problemáticas que han surgido y derivadas de este contexto como el desempleo, la violencia, etcétera. Sin duda, bueno, esta crisis ha afectado no solo a esta cotidianidad, sino también a la cohesión social. Es por eso que tenemos que repensar nuestro trabajo y desde el diseño observar cómo estamos colaborando para aminorar, pues a lo mejor, o tratar de coadyuvar a un bien común. En ese sentido es que, bueno, pues este trabajo busca reflexionar en ese entorno y, bueno, plantear un poquito desde una ruta de trabajo para esta reflexión en cuatro aspectos que consideramos de alguna manera que impactan de sobremanera. Entonces, en primera instancia, pues es evidente reconocer este entorno en el que nos estamos desenvolviendo en una mayoría por esta circunstancia, que es el ciberespacio, este contexto y, bueno, cómo desde el diseño vamos a poder realmente contribuir o no a generar comunidad. Y por qué es necesario generar comunidad o cómo impactaría o ayudaría a esta realidad. Entonces, esta ruta, pues gira en torno al ciberespacio, la cibercultura, las comunidades virtuales y la discursividad del diseño, en donde observamos que, bueno, a partir de esta cibercultura, en el entorno de un ciberespacio y de estos discursos podemos contribuir o coactivar a estas comunidades virtuales, dado que nosotros trabajamos con elementos simbólicos que están presentes en toda esta realidad que estamos viviendo y, bueno, se convierten en conectores. Conectores, pues que pueden generar violencia o pueden generar un entorno o coactivar un entorno de cultura de paz. En ese sentido, bueno, obviamente hay que reconocer que, bueno, en este ciberespacio o en estos espacios que actualmente nos estamos desenvolviendo y, bueno, estos ejemplos, pues los tenemos en diversa, de diversa índole, ¿no? Como el día de hoy que estamos, pues, trabajando en un entorno virtual y compartiendo en este seminario. Entonces, bueno, a través de este ciberespacio, pues tenemos que reconocer que hay una interacción, que hay una interactividad entre las personas, entre elementos simbólicos y que, bueno, ello genera una comprensión de nuevos entornos y de nuevas realidades, incluso comunicativas. Evidentemente, pues, la misma comunidad científica ha reconocido el impacto que está teniendo estos espacios y estas interacciones simbólicas y, pues, de alguna manera ello está coadyuvando o ya sea a la fragmentación o a entretejer y a unir la trama y lo timbre de lo que estamos viviendo y de las relaciones sociales y la educación misma. Ahora, bueno, para seguir con esta ruta, obviamente, pues tendríamos que reconocer y plantear, pues, estas cuestiones y realidades del ciberespacio. Sabemos que ha habido una evolución que ya no nos es tan ajeno como hace, pues, algunas décadas, pero, sin embargo, el ciberespacio, pues, se ha convertido, pues, este soporte prioritario ante este entorno, ¿no? Y, entonces, bueno, en ese sentido, evidentemente, con esta evolución que hemos tenido de las plataformas, de las nuevas tecnologías, en donde, bueno, a lo mejor iniciamos con una comunicación a través de un correo electrónico, pero que cada vez se han generado y se han propiciado plataformas que nos permiten comunicarnos e incluso generar nuevos lenguajes como la DIA Global, la Supercarretera de la Información y, bueno, muchos otros conceptos que se han ido manejando en torno a estas interactividades y estas posibilidades en el ciberespacio. Actualmente, pues, se habla, por ejemplo, también de actores virtuales, de redes sociales, tenemos entornos como los chats, todos, pues, conocemos de alguna u otra manera Facebook, Instagram, YouTube y todas estas posibilidades que se han puesto, pues, de alguna manera en la mesa para poder interconectarnos, ¿no? Bueno, sin dejar de reconocer que, bueno, existe, sin duda, todavía una desigualdad en la posibilidad de acceso, pues, para todo, para todo el mundo en general, ¿no? Si tenemos todavía muchas limitantes, sin embargo, cada vez, pues, se suma más. Si en nuestro país, pues, ya vemos que más del 60% cuenta con un dispositivo móvil para poderse interconectar, lo cual, bueno, es una desigualdad, pero también es una realidad que ha crecido ante este entorno. También se han generado algunos otros manejos de conceptos, como, por ejemplo, el ciberacoso, ¿no? Decíamos que, bueno, en estos entornos también se manejan algunos elementos comunicativos que han permitido generar o han sido, digamos, un cultivo para generar elementos o contribuir en claves de violencia también en estas relaciones continuas. Y, bueno, se han dado estos conceptos como el ciberacoso, el ciberbullying y el hackeo a través de las redes y muchas otras formas de expresión o de elementos que tienen una carga de violencia también, ¿no? Y no es ajena a la violencia simbólica también en estos entornos. Entonces, pero también existen otras realidades y otras posibilidades como el ciberactivismo, por ejemplo, ¿no? En donde nosotros podemos potenciar y hacer uso, pues, precisamente de estas plataformas y de estos elementos que tenemos en nuestro entorno, por ejemplo, para causas sociales, ¿no? Para el bien común, para buscar, pues, sí, generar comunidad en un sentido positivo. Sabemos que hay muchas comunidades y han ido gestando comunidades a través de estos mismos entornos de las redes sociales y, bueno, habría que ver cómo desde el diseño podemos, en un marco de un contexto de paz, realmente generar una comunidad pensando en, pues, estas causas sociales o este bien común. Ahora, desde este sentido, pues, la evolución del mismo estudio del ciberespacio, de estas plataformas, ha ido evolucionando. Podemos considerar que existen, a lo mejor, básicamente dos enfoques desde donde se puede abordar. Uno de ellos, pues, sería desde este entorno de un enfoque solamente o meramente tecnológico, ¿no? En donde son espacios y plataformas donde nosotros podemos compartir información, donde esta información se nos es asequible. Y, bueno, podemos encontrar todo tipo y un mundo, un mar enorme de información, ¿no? En donde, bueno, pues, a través de estas tecnologías, o estas nuevas tecnologías, pues, se comparten todos estos datos, todas estas ideas y se ponen en común. Sin embargo, también existe este otro enfoque donde ya no solamente es observar que hay información y que esa información la podemos seleccionar y la podemos, no las podemos apropiar, sino realmente todo esto que está girando en torno a estos espacios o estos soportes de comunicación, ¿cómo es que está afectando y cómo es que está generando esta parte o este enfoque de la cibercultura? Sabemos que, bueno, la cultura al final, pues, va construyéndose entre todos, ¿no? Entre colectivos, entre países, entre diferentes manifestaciones culturales, etcétera. Entonces, nosotros nos estamos enfocando a esta parte de entender la cibercultura, pues, como un espacio de expresión, de interacción, en donde hay contenidos de representación de diversa, pues, índole, ¿no? Ya decíamos, digamos, en los casos de nuestros compañeros que nos antecedieron, lo veíamos también en la misma conferencia, ¿no? Son espacios donde también tenemos para compartir ideas, para compartir proyectos y para compartir discursos. Entonces, bueno, estos elementos se ponen en común y, pues, uno de los fenómenos que observamos es que actualmente el diseñador no solamente es quien es el responsable de estos discursos que se colocan o de esta información o de estos mensajes que se colocan en el ciberespacio, sino que tenemos la posibilidad de que los actores, en este caso usuarios, o quienes, todos quienes habitamos esa red y tenemos la posibilidad de intervenirla, lo hacemos. Entonces, bueno, pues, en ese sentido se van entretejiendo, decíamos, estas tramas y nos vamos apropiando ciertos elementos de significación que son de nuestro interés. En ese sentido, bueno, desde la parte de la cultura o desde el enfoque sociocultural y no tecnológico, si observamos cómo desde el diseño podemos construir comunidad, tendremos que, pues, reconocer esta parte o el enfoque de los estudios críticos de la cultura. Quedan cinco minutos. Gracias. Y en ese mismo sentido, pues, entonces, reconocer la importancia que tienen estos elementos de significación. Por tanto, en este sentido, bueno, pues, al retomar que es una comunidad, recordemos que, bueno, las comunidades se construyen a partir de un grupo de personas que tienen un sentido de pertenencia que se conjugan y en donde se construyen identidades. En estas comunidades influyen dos factores, la parte de los factores que delimitan un grupo, una cuestión a la mejor geográfica, que en este caso podría ser a partir de colectivos o de las mismas redes sociales, y la parte funcional o los elementos funcionales, ¿no? Que entonces tienen que ver con estos aspectos sociales y psicológicos y es ahí donde también nosotros como diseñadores intervenimos. ¿Por qué? Porque construimos discurso, los colocamos y los ponemos en común y esos discursos y esos signos que compartimos, que construimos, tienen una representación, la representación de sí mismo, la representación social y por tanto estos elementos de significación que derivan en grupos de pertenencia o en una semiosis que permite justamente la identidad y por tanto la comunidad. Estos procesos simbólicos, entonces, bueno, tienen una lógica, por supuesto que podemos encontrar divergencias y convergencias y construir esas identidades a partir del otro o de los otros o de la cultura del otro y es donde podemos encontrar estos ejes de convergencia. Entonces, en las comunidades virtuales también podemos a través de los elementos simbólicos las significaciones generar identidad y por tanto tenemos la posibilidad desde el diseño de generar comunidad. En este sentido, bueno, pues tenemos que reconocer que estas comunidades podríamos enfocarlas hacia cuestiones positivas. Entonces, en ese mismo sentido, ha habido críticos que hacen pues algún énfasis con relación a que de repente el mismo ciberespacio genera una simulación de la realidad en donde la realidad del individuo es transpolada o es convertida en una realidad diferente en el entorno del ciberespacio. Es por eso que tenemos de actuar con responsabilidad también entre aquella realidad que vivimos y aquella realidad que propiciamos en el ciberespacio. Por tanto, parte protagónica, parte importante de esto, pues es el discurso. ¿Por qué? Porque los diseñadores trabajamos con elementos visuales, desarrollamos capacidades comunicativas extras o extraordinarias a las que la mayoría de la población o las que tienen otro tipo de formación y por tanto somos responsables de aquello que generamos. Que si bien va a ser intervenido, puede ser intervenido, nosotros podemos convertirnos en eje o en líderes que pudieran estar incidiendo en estas comunicaciones que encontramos en el ciberespacio. Entonces, en este mismo sentido, nosotros consideramos que es importante reflexionar que en el ciberespacio tenemos un área de oportunidad donde podemos interactuar discursivamente a partir de esos elementos simbólicos y podemos generar y fortalecer estas identidades o estas comunidades. Comunidades que compartan principios, que involucren y deriven en acciones de solidaridad, del respeto al otro, de sororidad, del cuidado del medio ambiente y de propiciar y contribuir desde nuestro trabajo a estas causas sociales que tanto están necesitando del trabajo del diseño. Causas que requieren ser escuchadas, atendidas y que, bueno, una de las realidades que, más bien la realidad que vivimos actualmente, pues está desarrollándose y está entretejiéndose en el ciberespacio. Entonces tenemos que actuar con responsabilidad, con ética social y cultural y, bueno, responsabilizarnos por esos discursos, propiciar que nuestro lenguaje sea un lenguaje en claves de paz y no en claves de violencia. Que los discursos que coloquemos tengan esa conciencia de que pueden ser intervenidos y que nosotros como diseñadores gráficos realmente seamos ejes y seamos líderes, que nuestro lenguaje se convierta en un lenguaje disiente de paz y no de elementos de violencia. Necesitamos generar comunidades del diseño, ayudar a construir lazos, ayudar a propiciar la fraternidad ante, pues, la realidad que vivimos y requerimos discursos que sumen de la participación ciudadana para que junto con estos elementos que podemos encontrar en este mar de información realmente podamos construir un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias.